¡Mamá! ¡Rocío! Yo que sigo intentando arreglar las cortinas. Es que me tienes que hacer el moño. Pero si tú vas a dormir ya. ¿Y qué? Pues que no vas a dormir con un moño. Cada uno duerme con lo que quiere. Tú duermes con papá y yo no te digo nada. Pues también es verdad. Paula, ¿cómo se te ocurre clavarle el roto en el ojo a tu hermano? Lo que quería era pintárselos para que los tuviera azul diabólico. ¿Qué? Como mi bebé. En el colegio dicen que sí somos del lopus, como somos tantos. No, hija, lo que pasa es que Sara quería un hermanito. Entonces papá y mamá dijeron, vamos a por la parejita. Hablamos con la cigüeña, pero se equivocó y te trajo a ti. Luego volvimos a llamarla y trajo a Rocío. Vamos, que se equivocó otra vez. Pues sí, pero no pasa nada porque la tercera ya te trajo a ti. O sea que Rocío y yo fuimos a un error. No, cariño, por Dios, no. El error fue Paulita. Carlos, te ayuda a poner la mesa, anda. ¿Por qué yo? Porque soy mujer, ¿no? Hija, ya estamos. ¿Y Dani qué? Pero si Dani hoy es que no me tres en un burro. ¿Y esa? Esa. Yo soy esa, María la cordobesa. ¡Azafata! Quiero acabar de ver la película, así que enciéndame la pantalla, por favor, que solo quedaban dos minutos, no me sean ridículos, por favor. Señora, no es posible, vamos a aterrizarlo. Bueno, pues enciéndamela mientras aterrizamos. Tengo derecho al servicio durante todo el vuelo. Señora, vamos a ver que no es posible durante el descenso. Bueno, pues que se dene una vueltecita. ¿O que no lleva esto propano suficiente para darse una vuelta o qué? Hago usted el favor de no chillarme que le escucho perfectamente. ¿Y quién le chilla aquí? ¿Quién chilla aquí? A ver, ¿quién chilla? Señora, tranquilícese. ¡Mira papá, mira papá, mira papá, mira papá! Eh, a ver. No se me ocurre nada, no esperaba que miraras. Vamos a ver hija, ¿qué problema tienes con las braguitas rosas? Son las del martes. No, yo quiero las azules. Pero es que las azules son las del jueves. Hay que tener un pequeño orden dentro de todo este caos. ¡Ahhh! ¿Qué haces? Pero hija, no te tiro de las coletas. Para eso te las hago. ¡Animal! Vale, 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 vale. De acuerdo, ponte lo que quieras. Pero no te quejes si me lío y en vez de un anacardo te doy una jebuina. Papá, que es una paja. Otra vez, hijo. Vamos a ver, ¿ves tus cereales? Pues crecen en el campo envueltos en un tallo largo. Eso es la paja, lo que envuelve el grano. ¡Ah, claro! Por eso dicen que si te haces una paja te salen granos. Verás, es que Paulita me ha enseñado el dibujo que les mandé a hacer ayer. Y me preocupa un poco que yo creo que no llega al nivel que se espera en una niña de su edad. ¿Qué te ha dicho? Nada, hija. Que el dibujo no estaba al nivel para una niña de tu edad. ¡Pero si lo has hecho tú! Señoría, es tarde, ¿no se va a acostar? Eh, no. Tengo que dejar esto perfecto. Aunque me lleve toda la noche. Eh, mira, hija. Te compro un perro si puedes repetir exactamente lo que yo te diga sin equivocarte. ¿El qué? Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Papá, eres cruel, pero el día que lo diga... Tranquila. No lo va a decir en la vida. ¿Papá? ¿Qué pasa, Paulita? Tristes tigres comían trigo en un trigal. Sí, hija, sí. Tiriti, traun, traun, traun. Papá. ¿Tú cuándo crees que te vas a morir? Bueno, pero iremos a Disneyland París igual, ¿no? Pues a lo mejor no podemos, Dani, porque imagínate que llega el hermanito y no hay nadie. Alguien tiene que estar aquí en casa. Pero tú no dices que los niños vienen de París, pues lo recogemos ahí y logramos el viaje. ¡Es perfecto! ¡Voy a hacer la maleta! ¿Qué pasa, Rocío? Papá, ya sé por qué no me han cogido para el casting. ¿Por? Porque no soy andaluza. Bueno, pues habrá sido por eso, enigma resuelto. Pa' que te valoren el mundo de la copla, hay que ser andaluza. Por eso yo he decidido por vez más andaluza. No os preocupéis si papá y yo discutimos, ¿eh? Que nos queremos mucho. Sí, si papá te adora. ¿Ah, sí? Sí, siempre está diciendo que eres una fía. Menudo cafre. ¿Qué escrafe? Cafre es alguien pacífico, generoso y muy bondadoso. ¿Tú estás bautizada, verdad? Sí, claro. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando te bautizan? Sí, que te sacan el demonio. No, no te sacan el demonio. ¿Te lo dejan? Lo importante es que la niña cree mucho en Dios. ¿Y cómo crees que es Dios? ¿Dios? Dios es un cafre. Papá, no cuenta José Luis. Se ha desaparecido. No, no, no puede ser, Paulita. Mira bien. ¿Ha desaparecido el perrito? ¿Cómo? Vamos a ver. Tranquilidad. Igual se ha ido a dar una vuelta. Es que estáis todo el rato encima del perro. Le agobiáis. Él necesita su espacio. ¿Qué? ¿Al perro hay que darle su espacio? Pero a mí me fuiste a buscar a la acampada. Tú eres una niña. Y José Luis es un cachorro. Pues mira, un año de perro equivale a siete años de persona. Así que técnicamente, José Luis es un señor. Tiene tres meses de perro. O sea, es un señor de dos años. Hacemos una cosa. Si no ha aparecido una semana, organizamos una búsqueda seria, ¿vale? Bueno, pero ahora Javier colabora un montón, ¿no? Ni me lo nombres. Desde que me quedé embarazada le he cogido una manía a mi marido. ¿Os pasó eso a vosotras? Al principio sí, pero ahora nos cae muy bien. Digo a los vuestros. ¡Ah!